Primero, es que si le puedes grabar un saludo a Estefanía y a Yara. Hola Estefanía, ¿esta es la tuya? La, esta, pero la dos. Quiero que tú sepas que tú no eres, no, tú sí eres para mí. Quiero que tú sepas que tú sí eres para mí. Para Estefanía y Yara, un besito. Soy Fanny Lu y no me olviden nunca, porque espero que me tengan ahí en el corazoncito. Un besito para ustedes. Gracias, Fanny.